Bueno a todo el público que nos está escuchando y sintonizando por supuesto un tema recién salidito del horno de las musas con mucho cariño ¡Suéltela DJ! ¡Saludo especial para todas las personas! ¡Enciéndete las musas! Quisiera morirme de una borrachera porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso ya miro tu cara las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte luego me arrepiento me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero tú sabes de pena a los cuantos tragos me olvido de él Él se me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor que no pueda porque yo no quiero saber de su vida recordar sus besos solo de la estima a través del vaso yo lo sigo viendo porque como loca lo sigo queriendo lo sigo queriendo Raquel que me aconsejas amiga que quiero olvidarlo pero no puedo no puedo olvídalo, olvídalo, olvídalo mujer Me asusta Quisiera morirme de una borrachera porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso ya miro tu cara las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte luego me arrepiento me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero tú sabes de pena a los cuantos tragos me olvido de él Él se me cambió por unas monedas hoy quiere volver mejor que no pueda Porque yo no quiero saber de su vida recordar sus besos solo de la estima A través del vaso yo lo sigo viendo porque como loca lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Enciéndete con mi mambo Mambo, 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 mambo Las musas Quieto ahí Dale la vuelta